Arranca Sixto con todo. Ante cientos de simpatizantes, el candidato aseguró que el PAN permanecerá gobernando Irapuato. Con el compromiso de realizar una campaña de frente y a paso firme, a la medianoche del 1 de mayo, Sixto Cestina Soto inició su campaña como candidato del PAN a la presidencia municipal de Irapuato. La casa de campaña fue el lugar elegido para que con tamborada, aplausos y gritos, cientos de simpatizantes apoyaran al abanderado blanquiazul en su inicio de actividades. Sixto Cestina aseguró que tiene mucha energía para visitar a todas las colonias y comunidades de Irapuato, por lo que no la desgastará en confrontaciones con los adversarios, pues su campaña está enfocada a la propuesta. Se los pido, se los exijo, que esta campaña no sea nunca de ataques, que en esta campaña no se hable desde enfrente, sino que se hable de nuestra casa, que en esta campaña hablemos de propuestas, no hablemos en ningún momento de desprestigio. Para arropar al candidato, estuvo presente el exalcalde panista Ricardo Ortiz Gutiérrez, además de los candidatos a senadores Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Torres Graciano, así como la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 09, Lorena Alfaro García, y al dirigente del PAN en Irapuato, Eduardo López Mares. El candidato del PAN recordó que hace 13 años inició su historia en Acción Nacional, inspirado en la búsqueda de seguir la construcción de un mejor partido y motivado por los valores que su familia le inculcó. Llevo toda una historia dentro de Acción Nacional, una historia de trabajo, como esa historia que me enseñaron mis padres. Mis padres que desde que recuerdo han trabajado los dos para sacar adelante el hogar y por lo tanto una familia donde me inculcaron valores como en muchas más, de trabajo, de compromiso y de esfuerzo. Así que lo que hoy les puedo garantizar es que aquello que aprendí en mi hogar lo llevaré a la presidencia municipal de Irapuato para poder transformar a mi ciudad. Desde 1997, el Partido Acción Nacional gobierna Irapuato y seguirá haciéndolo, porque ahí es donde están los mejores hombres comprometidos con la sociedad. Así, Sixto Cetina será el sexto alcalde panista que requiere Irapuato, dijo convencido el dirigente blanqueazul, Eduardo López Mares. Hoy quiero decirles y quiero decirle a nuestro próximo presidente municipal, a Sixto Cetina, que cuenta con el apoyo incondicional. A Sixto Cetina decirle que cuenta con el total apoyo del comité directivo municipal, que cuenta con el total apoyo de los militantes de Acción Nacional. Entre aplausos y porras, Sixto inició su campaña con la pega de calcomanías y la colocación de pendones en la avenida Guerrero. Cientos de simpatizantes de inmediato se sumaron a las actividades en las primeras horas del primer día de campaña. A nadie le importó la desvelada, pues todos están comprometidos en levantar la mano por Irapuato. Gracias. 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 Gracias.